En la gastronomía tabasqueña, los postres son preparados bajo un proceso artesanal y con frutas de la región como coco, papaya, cocoyol, melocotón, nanche y leche, entre otros, cuyo dulzor se degusta con pozol, la bebida tradicional del estado. Mujeres de la tercera edad son quienes enseñan a las nuevas generaciones la elaboración de un producto que también se oferta en ferias y festivales, así como en los negocios donde se vende la bebida del pozol, una mezcla entre masa de maíz, cacao y agua. La preparación de cada dulce varía según la fruta a utilizar y el dulce más conocido en Tabasco es la oreja de mico, proveniente de una papallita silvestre que es cortada a la mitad y toma forma cóncava. A la mayoría se le agrega canela durante el cocimiento que suele tardar más de dos horas y por lo tanto se utiliza comúnmente leña para abaratar costos. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.